Muy buenas Pokémaster, hoy os traigo un vídeo de una noticia que ha salido hace prácticamente 3 horitas en GamePress Os voy a dejar el link en la descripción del vídeo, si me acuerdo, espero que me acuerde de dejarlo Pero vamos, si no, os lo dejaré en los comentarios Un link donde nos sale, digamos, una especulación de los personajes que van a salir Y los que están confirmados que van a salir, o semi confirmados Ahora os lo explico, ok? Vale, vamos a leer esto y os lo digo Mira, han hecho una lista de todos los personajes que salen en los juegos Y han dicho que personajes del juego están confirmados que van a salir O los que están semi confirmados que van a salir Que estén confirmados es 100% que va a ser ese entrenador con ese Pokémon Y semi confirmados es que va a salir en el juego el entrenador Pero no se sabe que Pokémon llevará de compañero, ok? Vale, repito, confirmados es que 100% se sabe Entrenador y Pokémon Semi confirmados se sabe el entrenador que está Pero no el Pokémon que va a llevar, vale? Entonces, han hecho la lista entera No lo vamos a parar en todos, solamente los que están confirmados y semi confirmados Y si queréis verlo tranquilamente os dejaré en la descripción para que vosotros lo veáis Y si queréis, pues mira, yo creo que va a ser así Este va a tener este Pokémon y demás, vale? Así que bueno, vamos a verlo con vosotros Vamos a verlo y a ver qué pasa, ok? Bueno, vamos a empezar Los personajes principales, bueno aquí dice Semi confirmado significa que el personaje fue revelado Pero no el compañero Pokémon Y confirmado significa que tanto el personaje como el Pokémon fueron revelados Vale? Muy bien, pues que tenemos de personajes Personajes principales tenemos a rojo Este está confirmadísimo, ya lo sabéis Y tenemos a llevar a Charizard Y tendrá la mega evolución de Charizard X Muy bien, recordad que tenemos un análisis especulación De cómo será este Pokémon Que lo tengo hecho yo personalmente De cómo creo que va a ser este Pokémon Podéis verlo en un vídeo anterior, vale? Luego tenemos a verde Este también está semi confirmado Aunque aquí no lo ponga Pero está semi confirmado Porque ya se dijo que iba a salir, vale? Luego tenemos a oro Que tendrá un Diplosion Este no se sabe, vale? Confirmados son los que pone aquí confirmados Si no lo pone, no se sabe, vale? Pero aquí te dicen todos los protagonistas De los videojuegos, vale? Aquí podéis ver que cada uno tiene uno Mayo tendrá un Torch y un Black Thicken Tal, se supone Esto es lo que se supone que puedan tener Pero los que están confirmados Se saben de verdad, ok? Como rojo Que tendrá un Charizard, vale? Ahí tenéis todos los demás entrenadores Con lo que pueden ser Supuestamente van a tener, vale? Tenemos a Kalen Que es semi confirmado Vale? Kalen puede tener cualquier Pokémon Starter De la sexta generación Probablemente sea un Chespink O un Chernaut, vale? De aquí nada, 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 nada Vale? Pues cada uno con su inicial Vale? Pues este por ejemplo Selene puede tener un Pokémon De la sexta generación inicial Elio otro Starter de la siete Y Victor tal, vale? Nos vamos a los rivales Tenemos a Azul Azul ya lo tenemos Pero luego está Azul Con el traje Sigma Vale? Este probablemente Tenga un Blastoise O un Mega Blastoise Recordar que Azul Con traje Sigma Si está en la base de datos Del juego Y no se sabe que Pokémon tendrá Así que yo este Lo pondría como semi confirmado Porque se sabe que está Azul Pero no se sabe que Pokémon llevará Pero si que es probable Que sea un Blastoise Con Mega Blastoise Vale? Tenemos a Silver Vale? Que está semi confirmado No se sabe que Pokémon va a llevar Pero si se sabe que va a salir En el juego Tenemos a Wally también Que creemos que será Un Gallade Con Mega Gallade Que este está semi confirmado Se sabe que Wally Si que va a salir Luego tenemos aquí a más Vale? Más rivales Tenemos a Ugg Que si que está semi confirmado No sabe que Pokémon llevará Tenemos a Lily Que tendrá un Bulpix O un Clefairy Semi confirmado Un Gladion También semi confirmado No sabe cual tendrá Y que más tenemos por aquí Bueno Un poquito más Paulo Que está confirmado Que va a tener A Rock Rook O Lick and Rock Forma anochecer Vale? Este si que está confirmado Vale? Este he visto yo alguna imagen Y si que está confirmado Este Paulo Con ese Lick and Rock Vale? Seguimos Líder del gimnasio Sabrina Está semi confirmada Probablemente tenga una la caza Porque es lo que más le pega Giovanni Semi confirmado No sabe que Pokémon tendrá De hecho se especula mucho Sobre Giovanni Porque Giovanni ha tenido Muchos Pokémon Incluso un Mewtwo Ya que él controlaba Mewtwo En el anime por ejemplo Pero aquí se dice Que puede ser que tenga Un Nidoking ¿No? Por ejemplo Pero Giovanni Va a salir Tenemos por aquí Más confirmados Por aquí Mira Fátima Semi confirmado Tenemos a Zilan Semi confirmado Chiri Semi confirmado Y Kree Semi confirmado ¿Vale? Son los tres Líder del gimnasio Que lleva un Panseig Pansear Y Pampur Esto lo más probable Es que sea verdad Lo del Pokémon Así que yo casi Lo pondría confirmado Porque estos Se saben que sí Que van a salir ¿Vale? Seguimos Con Vamos a ver Algún entrenador Más por aquí Semi confirmado Por aquí Nada Aquí Lance Lance sí que está Confirmado De hecho creo que sale En la portada Del juego Y bueno Pues va a tener Un Dragonite Evidentemente Que este tiene que ser La polla Así que ya sabéis Estos son los Los El alto mando ¿Vale? Más cositas por aquí Tenemos a Grimsly ¿Vale? Que tiene un Lippard Que ese también está confirmado Porque está dentro De la base De alto del juego Y a Kailin Que tendrás Un Reniklus ¿Vale? Aquí lo tenemos Confirmado también Nos vamos también Con Steven Cravo Minable Confirmado Que tendrá Un Metagross Cynthia También confirmado Que tendrá Un Garchomp Y Dianta Que tendrá Un Gardeable Que estos salen En la portada Del juego también Así que por eso Están confirmados ¿Vale? Luego tenemos aquí Jefes Jefes de Metro No sé qué No sé cuánto Bueno en total Palmer Semi confirmado Yo muchos de los De los que dicen aquí No tengo ni idea De quién son Pero podéis buscarlo en Google Para saber Quién son ¿Vale? Así que Es que es imposible Saber los nombres De todos Así que bueno Palmer Semi confirmado No sé cuál llevarán De aquí nada Miembros del equipo Malvado El único que por aquí Hemos dicho que era Aquí está Lusamine Semi confirmado ¿Vale? Este será El único que está Que se sabe que va a salir Los demás no saben nada Seguimos con Profesores Profesores Profesor Oak ¿Vale? Semi confirmado Sabe que va a salir Pero no sabe Que Pokémon llevará Aquí pone Unibi No se sabe Seguimos Con Profesor Psicomoro Que pone Que puede ser Que tenga un Charizard Y así que Bueno Pero el profesor Sí que está Semi confirmado Pasamos al profesor Kukui ¿Vale? Pues el que tenga Bueno Que tiene Lick and Rock Mediodía Pone aquí Así que este está Confirmado Nos vamos a Otros personajes Como pueden ser Vamos a ver Vamos a ver Alguno confirmado Por aquí Nos vamos a Yo creo que ya está ¿No? Sí Ya está Vale Pues estos son Los que son Estos son Otros Otros No hay nada más ¿Vale? Pues chicos Estos son Los personajes Que tenemos Recordad Semi confirmados Entrenador Sale seguro El Pokémon No se sabe Cual será Y confirmado Es que sí Se sabe Cual van Cual serán ¿Vale? Entonces Hay una noticia Que ha salido Hoy ¿Vale? Hace tres horas Que la he pillado De casualidad Y bueno Pues eso es básicamente Lo que tenemos Así que chicos Decidme Que opináis de esto Cual queréis que salga Que especuláis vosotros Que va a salir Y si alguno no está aquí Y queréis que salga Ponedlo en los comentarios Que quiero saber Cual tenéis ganas De que salga ¿No? Así que esto es una noticia ¿No? Pero bueno No está nada mal A mí me parece Muy 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 curiosa Y sobre todo Saber los que pueden salir Y los que no De hecho hay muchos Que aquí no están Pero que también están confirmados Como por ejemplo N Que ya se dijo que iba a salir ¿Vale? Y por ejemplo Greninja Greninja forma AS También va a salir Pero aquí no sale nada De Greninja ¿Vale? Pero sí Que va a salir también Porque está confirmado Y sobre todo Un rival nuevo Exclusivo De este juego De Pokémon Master Que tampoco sale aquí Pero se sabe Que se llama Camila O Camilla Que también va a salir De hecho tengo un vídeo Explicando todo eso En mi canal Podéis verlo también Tranquilamente Y nada Pues eso es Lo que se viene Chicos ¿Qué os parece a vosotros? A mí me parece muy curioso Y la verdad Que si es así Tengo muchísimas ganas De que vengan ¿Vale? Porque aquí están todos Los que pueden salir Y nada chicos Pues nos vemos En el siguiente vídeo Vídeo de especulación Vídeo de noticia Y bueno Pues a ver qué pasa ¿No? Pues nada Dejamos un like Un suscribiros al canal Si os gusta Recordad que estamos aquí Traiéndonos todas las noticias posibles Y nos vemos en un grupito De WhatsApp También que tenemos aquí abajo En la descripción del vídeo Que os lo dejo Y dejaré esta página también Por si tenéis curiosidad De verla ¿Vale? Así que nada Nos vemos Y un saludito Chicos Chao